hola hola a todos espero que estén súper súper bien bueno aquí estamos listos para la conexión que les prometí el día de hoy vamos a esperar a que todos empiecen a conectar que les lleguen las notificaciones de que ya estamos en el en vivo que les prometí a todos una conexión que tanto les gusta a todos y a mí también me encanta conectarnos con el mundo espiritual muchos dirán como así que lo que están haciendo mientras todos empiezan a conectar les voy a contar cuando usted bien procesos con nosotros ustedes muchos se conectan y otros no muy poquito no se conectan digamos que un 5% no se conectan un 95% si se conectan con el mundo espiritual y durante los procesos tienen contacto con la virgen con el señor a veces con seres queridos fallecidos esto mucha gente dice eso no se puede hacer si eso no los puede uno molestar pero si ellos se quieren conectar y quieren decir algo porque no están descansando porque están tristes porque les está pasando algo porque están en pena porque dejaron algo pendiente pues ellos se manifiestan y nosotros no tenemos la culpa de eso cierto entonces así como las personas en los procesos se conectan con el mundo espiritual entonces pues obviamente yo también me conecto con el mundo espiritual y a través de mí el señor manda mensajes muy bonitos la virgencita también los ángeles también pero está ocurriendo algo muy especial que cuando yo me conecto ellos están a través de la palabra están sanando personas y están dando respuestas a las personas a muchos mensajes y están sucediendo muchísimos milagros hemos vivido cosas muy bonitas muy especiales en estas conexiones y muchos de ustedes han tenido muchísimos milagros por eso todo el mundo dice más conexiones andras más conexiones porque las personas dicen por ejemplo cuando tú dijiste que la virgen dijo que un dolor en el ovario algo me salió de la vagina cuando tú dijiste con dolor en la cabeza algo me salió de la cabeza entonces obvio algunos nunca han sentido nada tengan fe que en algún momento va a llegar el momento de ustedes pero tienen que estar con fe con el corazón abierto con su mente abierta con oración con o sea estar pidiéndole señor muéstrame señor qué es lo que tengo que hacer qué decisión tengo que tomar si ellos de pronto hoy no les contestan inmediatamente porque hay muchas personas que se están conectando imposible pues que a todo el mundo le contesten en la noche de hoy yo sé que en cualquier momento les van a contestar sea porque ustedes preguntan algo y mañana ven un algo en la televisión en la radio alguien les habla un envío de nosotros cualquier cosa ellos van a utilizar para que ustedes entiendan la respuesta pero tienen que estar atentos atentos de corazón porque cuando no estamos atentos no le entendemos al señor entonces bueno voy a ir alistando acá todo bueno aquí bueno esto no se puede sonar tan durito para que podamos conectarnos si ustedes por ejemplo están ahí cierren los ojitos y dedíquense a escuchar con los ojitos cerrados y yo sé que muchos de ustedes se van a conectar también van a tener conexiones incluso muchos se van a conectar conmigo en el mundo espiritual y allá me van a ver y van a ver todo lo que yo les estoy diciendo y eso eso es muy extraño la gente dice pero cómo sucede eso yo no sé a mí tampoco ni me pregunto porque yo no entiendo esto cómo sucedió lo que sí sé que es una locura hermosa y que lo más maravilloso que me ha podido a mí suceder en la vida y que ahorita estaba por ejemplo con la escuela de dones y con nuestro arzobispo monseñor orlando y estábamos hablando casi que no terminamos de todo lo que se viene para para la comunidad más fe internacional nuestra hermosa iglesia y lo que se vienen son cosas hermosas ustedes van a ver maravillas van a ver bendiciones y muchos de ustedes van a ser parte de eso también sea que lo que se viene es grande y hermoso bueno vamos a comenzar compartan con muchas personas para que digamos que los que no nos conocen también vayan conociendo el señor transformen su vida y también tengan sus mensajes porque hay personas que en estos momentos están en tristeza en depresión en angustia y no entienden por qué y de pronto hoy van a encontrar una respuesta escribe escribe en estos momentos desde qué ciudad nos estás viendo desde qué país nos estás viendo y no escriban lo que le quieren preguntar al señor ténganlo en la mente no lo escriban por acá porque hay muchas personas increíbles ay yo no escribí por eso contestaron no a todo el mundo no le van a contestar al que tenga fe y el que esté preparado para su respuesta se la van a ahorita mismo los que todavía no la van a tener a partir de esta semana estén atentos que van a ver las bendiciones de dios si tienes un dolor fuerte en el corazón un dolor una tristeza si tienes una enfermedad entregasela hoy a dios diseñor te entrego y esta enfermedad pero háganlo con fuerza y con fe ya señor me duele aquí me duele allá llévate ese dolor señor que eso no es mío eso no me pertenece te lo entrego señor con todo mi amor con toda mi fe señor y háganlo con fe diga este dolor no es verdad esto es una mentira les voy a enseñar eso a que todo lo que no sea de dios ustedes entiendan que eso es una mentira eso es una mentira espiritual que le están metiendo a ustedes en la cabeza para enfermarlos para dañarle las finanzas para dañarles el matrimonio te digan eso es una mentira me duele la cabeza y yo no estoy enferma de nada eso es una mentira es un dolor impuesto eso es una mentira es una mentira y se va de mi vida para siempre tengo unos dolores y los médicos no me encuentran nada eso es una mentira ese dolor es una mentira y todas las mentiras se van en el nombre poderoso de jesús pero para que eso suceda tienen que actuar en coherencia hacer las cosas correctamente y orarle mucho a dios eso es lo que tenemos que hacer entonces si tienes un dolor escribe qué dolor tienes señor quiero sacarme el dolor de un ovario de la cabeza de un riñón de una pierna de un eso ese dolor si pónganlo y en la mente pónganle al señor sus peticiones sus necesidades para que les conteste bueno yo me voy a conectar y vamos a empezar a mí me encanta sentir al señor porque cuando llega yo lo siento tan hermoso y cuando llega la virgen más lindo todavía porque ya es toda tierna toda hermosa los que se han conectado entienden de qué estoy hablando los que nunca se han conectado me quedan con la duda pero bueno ya porfa están acá así que vamos con toda los que quieran cierren los ojitos y me van diciendo si escuchan bien están escuchando bien cierto y se escucha bien la música si se escucha eso es me dicen si están escuchando bien para yo saber ay vamos a conectarnos con eso voy a estar ahí bueno estás pendiente si la gente me escucha bien si me está viendo bien voy a empezar bueno entonces cierren sus ojitos los que quieran cerrar los que no quieran cerrar porque les da miedo no los cierren pero entonces están concentrados totalmente vamos a relajar el cuerpo porque lo primordial es relajar el cuerpo para poder sentir esa presencia de dios y estén tranquilos no piensen ahorita en los problemas sino en las soluciones listo están escuchando bien la musiquita y para que también se relajen con la música relajen el cuerpo pongan en su mente eso que le quieren preguntar al señor y díganle confes señor contéstame rápido necesito tu respuesta señor necesito saber tú qué piensas de eso señor me muestra que hay una persona que trabaja en un lugar que las paredes son azules esa persona tiene como una preocupación un desespero una ansiedad dice que te falta fe veo que mucha desesperación como si hubiera algo que te está atormentando mucho y ese algo es espiritual hay algo espiritual que te quieren imponer para que estés en desesperación siento como la cabeza así por dentro como que te la mueven para que estés con intranquilidad dice el señor que te tienes que pegar de la oración tomar mucha agua exorcizada y actuar en coherencia que si lo haces te vas a liberar que levantes tus manos en estos momentos al cielo y con fuerza digas yo te voy a ayudar listo vamos con tu agua levanta tus manos al cielo con fuerza y di todo lo que esté en mi cuerpo que no esté acorde a la voluntad de Dios se va a partir de este momento y me sueltan en el nombre poderoso de Jesús pero digalo con fuerza me sueltan en el nombre poderoso de Jesús porque conmigo no tienen poder va de retro Satanás conmigo no contarás el señor es quien me auxilia no tendré temor de lo que pueda hacerme ni el hombre ni Satanás porque quien como Dios nadie como Dios todos ayuden a repetir porque tú oras por otra persona que necesita ayuda y tú también te sanas porque esto funciona así cadenas de oración todos estamos orando los unos por los otros eso que tiene esa persona está saliendo en este momento sale en el nombre poderoso de Jesús lo sueltan 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 el nombre poderoso de Jesús sale todo del nombre poderoso se fue se fue se fue dice que eres libre pero que para que permanezcas libre tienes que orar tienes que tomar agua exorcizada y actuar en coherencia porque si no eso va a regresar porque te quieren seguir haciendo daño que no te alejes de la oración de la Santa Eucaristía y del Santo Rosario que en estos momentos todos tengan agua exorcizada o si no tienen agua exorcizada agua normal que el señor la va a exorcizar para que tengan para tomar para que al final todos tomen y voten todo lo malo que hay en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta agua será fuente de limpieza para su cuerpo y su alma todo lo que hay que no pertenezca a la voluntad de Dios va a salir y se va a ir atado y encadenado a los pies de la cruz del Señor nada ni nadie les puede hacer daño porque son mis hijos y no tienen poder con ustedes quien como Dios nadie como Dios quien como Dios nadie como Dios después de Dios nadie como la Santísima Virgen María hay una persona que tiene un dolor muy fuerte en su estómago y no entiende que se ha ido al médico y no encuentra que es lo que le está pasando dice que hay un animal ahí que lo impuso alguien por envidia que tienes que sacar ese animal en este momento que vas a tomar agua exorcizada toma agua y vas a repetir con fuerza todo lo que hay en mi estómago va a salir en el nombre poderoso de Jesús porque a mí nadie me va a hacer daño yo soy un hijo de Dios y nadie tiene poder con los hijos de Dios y con tu mano derecha vas a envolver eso que hay ahí con fuerza y con fe y vas a decir sale de mi cuerpo sale de mi cuerpo en el nombre poderoso de Jesús y sale de ahí sácalo con tu mano sácalo sácalo sale todo en el nombre poderoso sale todo en el nombre poderoso de Jesús sale 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 si tienes ganas de vomitar vomita 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 en el nombre poderoso de Jesús vomita hay una persona que tiene problemas en la garganta siente como la garganta reseca reseca si les dan ganas de vomitar vomiten todo saquen todo que es la manera de limpiar saquen todo que es la manera de limpiar si les dan ganas de ir al baño también háganlo sin miedo que eso es buenísimo para que puedan limpiar su cuerpo hay alguien que tiene una resequedad en la garganta muy fuerte tiene que ver con su trabajo no quieren que diga algo importante que se quede en silencio señor dice tienes que pelear hay que decir siempre la verdad no tengas miedo dice que te pongas en oración y que no tengas miedo y que hagas lo que tienes que hacer que recuerden todos que siempre hay que actuar en coherencia y con la verdad por la verdad murió el señor nosotros tenemos que decir siempre la verdad también dice que tomes agua y te apliques en la garganta que digas nada ni nadie va a impedir que yo hable nada ni nadie va a impedir que yo diga la verdad y nadie me podrá tocar ni hacer daño porque soy un hijo de Dios con los hijos de Dios nadie se mete nadie se mete y toma agüita y toma agua hay dos personas en estos momentos que están viendo esto que tienen una venda negra espiritual en los ojos porque no quieren que vean algo importante en sus vidas pero son dos situaciones distintas uno de ellos está siendo engañado por su pareja y le puso una venda para que no viera y el otro es porque tiene una situación de trabajo no quieren que vea la solución van a pasar su mano por los ojos y van a decir rompo y desato toda venda espiritual que haya en mis ojos que no permiten que yo vea la verdad nada ni nadie va a impedir que yo vea la verdad y a partir de hoy voy a ver claro todo y háganle todos todos pasen la mano así no tengan ese problema porque así empiezan a ver todo con mayor claridad todo lo que hay se va vendas espirituales se van en el nombre poderoso de Jesús nada va a impedir que yo vea siempre la verdad nada ni nadie va a impedir que yo vea siempre la verdad porque yo soy un hijo de Dios y con los hijos de Dios nadie se mete hay una persona que tiene problemas en la nariz no puede respirar bien no es una enfermedad es algo impuesto tienen un ay Dios mío tienen un muñeco y ese muñeco le hicieron como unos la nariz y le metieron unos algodones para que no pueda respirar y le pusieron vaporú en los ojos para que a toda hora esté llorando quieren que sufra que no esté en paz renuncio a ti satanás dilo con fuerza renuncio a ti satanás conmigo no contarás y yo no voy a llorar porque soy un hijo de Dios y sale todo lo que hay en mi nariz salen esos algodones sale todo y se va a los pies de la cruz del Señor sale todo di con fuerza sale todo sale todo sale si tienen ganas de vomitar vomita ay Señor yo no quiero vomitar que vomite la persona ay vomita tú sale todo en el nombre poderoso de Jesús sale todo en el nombre poderoso de Jesús sale todo en el nombre poderoso de Jesús lo suelta suelta a este hijo de Dios porque con los hijos de Dios nadie tiene poder sale todo tienes que hacer con fuerza sale todo en el nombre poderoso de Jesús y quítate ese vapor que pusieron en tus ojos y se va todo lávate la cara ya mismo con agua exorcizada lávate la cara y nada ni nadie me puede hacer daño ni voy a volver a llorar y todo eso que está obstruyendo mi nariz se va en el nombre poderoso de Jesús ay se está limpiando se está limpiando hay una persona que tiene un dolor muy fuerte en la espalda y es algo que le montaron allí para que esté cansada toda hora para que no tenga paz y tranquilidad tócate tu espalda y di me sueltan en el nombre poderoso de Jesús me sueltan en el nombre poderoso de Jesús me sueltan en el nombre poderoso de Jesús eso que hay ahí colgado está gritando y dice no me voy a ir si te vas a ir porque no tienes poder con los hijos de Dios dile si te vas a ir en el nombre poderoso de Jesús si te vas a ir demonio lo tienes que soltar suelta los hijos de Dios Satanás no tienes poder no tienes poder te tienes que te tienes que te tienes que se fue se fue declara en victoria en el Señor soy libre en el nombre poderoso de Jesús tienen que decirlo soy libre en el nombre poderoso de Jesús pero con fuerza soy libre en el nombre poderoso de Jesús somos libres somos libres en el nombre poderoso de Jesús el enemigo no tiene poder con los hijos de Dios hay alguien que tiene congelamiento en los pies siente mucho frío los pies fríos 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 y suda 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 los pies helados 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 dice que ahorita que terminemos pongas agua exorcizada a calentar y metas los piecitos y le eches un poquito de sal y que hagas ahí el rosario con los piecitos metidos ahí en el agua hagas el santo rosario pero que ya te va a sacar ese congelamiento en el nombre poderoso de Jesús todo congelamiento que hay en todos los hijos de Dios comienza a salir más de retos hay muchas personas congeladas muchas muchas finanzas congeladas se va todo en el nombre poderoso de Jesús sale todo diga se va todo congelamiento es mi finanza me sueltan mis finanzas sueltan mi prosperidad sueltan mi cuerpo me descongelan en el nombre poderoso de Jesús hay muchas personas que tienen los ovarios congelados muchas mujeres para que no puedan estar con sus esposos si les duele va todo a los pies de la cruz del Señor todo se va a los pies de la cruz del Señor todo sale en el nombre poderoso de Jesús todo sale en el nombre poderoso de Jesús muchas personas con la cabeza confundida no saben qué hacer mucha desesperación mucha angustia deseos de suicidio no se dejen dice el Señor no se pueden dejar ustedes son mis hijos no se pueden dejar tienen que pelear y esta batalla se gana es peleando con fuerza y con fe y sobre todo con perdón como lo hacemos los hijos de Dios con perdón suelten todo lo que hay en sus cabezas pongan su mano derecha en la cabeza y se me suelta nada de pensamientos negativos nada de pensamientos de suicidio nada de tristeza nada de dolor porque yo soy un hijo de Dios y nada ni nadie me va a hacer daño y saquen todos esos pensamientos se va a todos los pies de la cruz del Señor sale todo sale todo en el nombre poderoso de Jesús si hay alguien que se esté poniendo malito la familia échale agüita en la cabeza para que se vaya todo siento una persona muy desesperada como si le estuvieran quemando la parte de atrás de la cabeza como el cerebro ahí le está ardiendo sale todo en el nombre poderoso de Jesús sale todo en el nombre poderoso se va a todos los pies de la cruz del Señor dice que escuchen atentos las oraciones que extiendan sus brazos al cielo como estén cómodos puede ser encima de las piernas encima de su abdomen como se sientan más cómodos que les va a poner una luz de protección a todos y que van a preguntarle al Señor que si es su voluntad les muestre quién es la persona que les está haciendo daño y van a ver la imagen de la persona o van a escuchar el nombre con una voz o van a sentir el nombre en su pensamiento concéntrense todos que el Señor les va a mostrar con una condición la condición es que no van a tener rabia no van a tener rencor no van a tener resentimientos y van a perdonar y no van a ir a hacer reclamos la persona que reclame no se va a liberar no pueden hacer reclamos tienen que dejar eso ahí perdonar de corazón y hacer de cuenta que no ha pasado nada entregarle a esa persona al Señor Señor aquí te la entrego encárgate tú que yo ya perdone de esa manera vamos todos a estar sanos bueno entonces van a mirar con los ojos cerrados van a mirar el mundo espiritual pregunta Señor ¿quién es la persona que me está haciendo daño? muéstrame la Señor pídele con fuerza muéstrame ¿quién es esa persona que me está haciendo daño? y atentos a la respuesta Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los deserrados hijos de Eva a ti suspiramos miedo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este estierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén dice que si estás viendo a esa persona o te llegó el nombre de esa persona le digas te perdono en el nombre poderoso de Jesús te perdono en el nombre poderoso de Jesús te perdono en el nombre poderoso de Jesús pero no permito que me sigas haciendo más daño ni a mí ni a mi familia y te entrego a los brazos del Señor entrega a esa persona a los brazos del Señor si lo viste entregaselo al Señor si te llegó a la mente el nombre o si escuchaste la voz entregalo te entrego a los brazos del Señor y que el Señor te perdone por hacer cosas que no están acordes a su santa voluntad te dejo en manos del Señor que no soy nadie para juzgarte ni para criticarte tú verás le tienes que rendir cuentas es al Padre a mí no yo solo hoy me libero en el nombre poderoso de Jesús si perdonaste de todo corazón tienes que estar listo para recibir la sanación del Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de sus Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén salen de sus cuerpos animales salen de sus cuerpos ataduras financieras salen de sus cuerpos congelamientos salen brujería magia negra misas negras hechicería todos los altares que hay en nombre de los hijos de Dios se caen y se encienden en fuego todas las veladoras que hay se apagan en el nombre poderoso de Jesús si ves velas en tu nombre apágalas duro sóplalas se apagan todos los altares se apaga todo en el nombre poderoso de Jesús caen los altares en las fotos que hay de las parejas todo que hay para hacerle a nuestros hijos salen de sus hijos salen de sus hijos de Dios salen de sus cuerpos con los hijos de Dios salen de sus cuerpos con los hijos de Dios en el nombre poderoso de Jesús se prenden los altares salen de sus cuerpos todos los altares todos los entierros todos los congelamientos se rompe todo en el nombre de Jesucristo rompo y desanto toda cadena y toda maldición impuesta en cada uno de los presentes afuera todo en el nombre de Jesucristo lo ordeno en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo quien como Dios nadie como Dios y después de Dios nadie como la gloriosa Virgen María si te estás viendo en una tabla sal de ahí sal de una tabla si estás ahí sal de los hijos apaga las velas rompe las fotos saquela rompe los billetes amarrados rompe todo si no lo ves tú palo por fe y señor tumbo toda la valla que hay en mi costa pero no voy a permitir que nadie le haga daño perdón de todo el corazón el tono de todo el corazón dice el señor regala un poquito agua toma toma dice el señor que muchas personas fueron liberadas muchos de ustedes sintieron cosas duras y otras cosas maravillosas que los que no se liberaron es porque les falta mucha fe y mucha oración y sobre todo una transformación de vida y aprender a perdonar pero que no se preocupen que estamos en el camino aprendiendo todos unidos que para eso somos una comunidad de oración para seguir orando los unos por los otros y aprender todos juntos que todos alguna vez estuvimos como están los que apenas están aprendiendo que no se preocupen que es un camino que se logra con oración con fuerza y con fe pero que muchos van a lograr liberarse de todo lo malo que confíen en él que tienen que orar mucho y actuar siempre correctamente hay una persona que quedó con mucho dolor de cabeza y dice que ahorita se recueste a hacer el santo rosario y se le va a quitar que tranquilo que no va a pasar nada malo dice que hay una mujer que está viendo a este en vivo que está pensando en abortar y está muy triste dice no lo hagas no lo hagas no te dejes engañar ese bebé yo lo puse ahí porque va a traer muchas bendiciones a este mundo no lo permitas dice no te dejes engañar del demonio trae ese bebé a este mundo que merece vivir dice que le pongas un nombre bien lindo que lo busques en la biblia porque tienes que honrar el milagro de la vida dice que hay una persona que le está preguntando y que le dijo respóndeme sí o no que la respuesta es sí pero con paciencia sí pero con paciencia hay una persona que le está preguntando sobre una decisión que tiene que tomar que la respuesta que le da es mira al cielo y pregúntame esto está acorde a tu santa voluntad si la respuesta es sí hazlo y si la respuesta es no no lo hagas que no te quiere tener en pecado que hay un hombre que tiene un dolor muy grande en el corazón una tristeza que se quiere que se quiere quitar que se quiere quitar la vida dice no llores que no que ese dolor no te pertenece dice no quiero que hagas eso no cometas un error dice que todos tus pecados son perdonados que no te sientas culpable que puedes ser distinto a partir de hoy que todo va a cambiar pero que tienes que ser fuerte y orar mucho y hacer las cosas correctamente que ya basta de tanto pecado de tanta lujuria dice no más ya no más ya no más estás así por todos los errores no cometas más errores dice que hay un jovencito que está viendo está en vivo y que quiere que sea sacerdote que porque él va a cambiar muchas vidas pero que tiene que tiene que transformar y cambiar primero su corazón ser coherente ser coherente y que se prepare requiere de mucha preparación y de mucha coherencia hay una persona que está viendo este en vivo que lo está haciendo por curiosidad que nos conoce a nosotros pero que ha tenido muchas dudas de nosotros le dice recuerda que de mí también dudaron todos tanto dudaron que me crucificaron la pregunta que se tienen que hacer esto le está haciendo daño a alguien o esto está ayudando a alguien esto está bien ante los ojos de Dios no ante los ojos del mundo incoherente sino ante los ojos de Dios que esa es la pregunta que se deben de hacer y que ustedes mismos van a encontrar la respuesta cuando las obras son de Dios cada día son más grandes cuando las obras son de Dios son atacadas fuertemente cuando las obras son de Dios van a ser juzgadas y criticadas porque el ser humano no quiere aceptar que otros pueden llegar a ser más valientes que ellos dice únanse todos en oración y no juzguen a nadie solo ayúdense los unos a los otros y ámense como yo los he amado siempre ay se llora dice que hay una mujer que llora mucho y que está muy triste y que con su tristeza trata mal a su familia dice no puedo despermitir que pase eso como vas a desquitarte con tu familia con tus hijitos no permitas esa tristeza te la impusieron sácala de tu vida sácala pero para que pueda salir tienes que perdonar perdonar del corazón y sanar ese corazón tus hijos no merecen eso el demonio te está engañando y después va a tratar de que ellos se hagan daño no lo permitas dice si lo permites después vas a llorar pero lágrimas de verdad estas son impuestas ay Dios mío no señor eso no puede pasar no puede pasar está mostrando como si los niños intentaran suicidarse no permitas eso por favor no lo permitas no llores que esas lágrimas son postizas eso no es tuyo renuncia a la tristeza eso se logra renunciando diciendo estas lágrimas son una mentira acuérdense estas lágrimas son una mentira una mentira que no le pertenece a Dios se van de mi cuerpo en este momento pero para eso hay que perdonar si no perdona no se van a sanar el que no perdona no se sana recuerden el que no perdona no se sana perdonen no importa el dolor que tan grande sea no importa lo que te hayan hecho no importa no importa perdonen que Dios se encarga el Señor se encarga y no estén pendientes de que hace el Señor con esa otra persona dedíquense a ser felices y a perdonar de corazón dice que aquí están viendo este envío muchas personas negativas que todo el tiempo están renegando echando cantaleta juzgando criticando dice ¿para qué están viendo todo esto si no están aprendiendo? tienen que ver para aprender y cambiar no para seguir en lo mismo viendo para juzgar y criticar dice no cada día todo ser humano tiene que preocuparse por ser mejor ser mejor cada uno preocúpese por lo suyo no por lo de los demás preocúpese por ser usted bueno por hacer las cosas correctamente por actuar bien no se preocupe si su pareja está actuando bien cada quien verá cada quien le va a rendir las cuentas al padre y se transforme en su corazón transforme en su corazón transforme en su corazón sean comprensivos amorosos hablen aconsejense bien nunca den malos consejos no hagan eso que eso no es de Dios el mundo está acostumbrado a criticar a juzgar a hacer daño a tratarte enterrar a los demás con las palabras ustedes son distintos por eso están acá pero tienen que cambiar de corazón que cuando las personas los vean a ustedes digan ¿qué está pasando? ¿por qué es tan distinto? y las personas digan yo quiero eso que usted está haciendo y tú le digas estoy orando estoy amando a Dios estoy cambiando reconozcan que están cambiando digan todos los días estoy cambiando estoy trabajando para hacer cada día mejor mejor ser humano estoy cambiando que si alguien los quiere llevar por un mal camino poniéndolos en contra de otra persona se alejen de esa persona que nadie está con Dios haciéndole daño a otro las personas que realmente están con Dios están perdonando sanando y sumando no restando la gente que se deja llevar del demonio divide la gente que está con Dios construye no destruye dice que el enemigo está metido siempre entre nosotros que se le mete a la mente al cuerpo y a la voz a las personas pero que nosotros vamos a diferenciar cuando estamos actuando correctamente vamos a diferenciar cuando es una persona buena y cuando no es buena cuando una persona está siendo utilizada por el enemigo y cuando está siendo utilizada por Dios que eso se siente que el amor de Dios se siente en las palabras se siente en los actos se siente en la coherencia y en el amor en cambio cuando Satanás está se ve en los ojos en las palabras y en los actos los que están llenos del amor de Dios detectan eso inmediatamente me está diciendo dice que que le gusta mucho comunicarse con ustedes por medio de mí porque a mucha gente le habla y a la gente le da miedo decir lo que les dice que diga que en cambio a mí no que a mí no me importa lo que digan los demás tan becho que por eso una vez me puso a hacer un reto muy duro que eso fue lo que transformó mi vida que fue hace cinco años que con ese reto yo aprendí a que no me importara el que dirán y que hoy quiere que todos hagan lo mismo que no les importe el que dirán que si alguien les dice que están locos por estar siguiendo una misión bonita como esta porque están cambiando porque están mejorando que no les importe que no les importe nada que ustedes solo miren al cielo y digan Señor esto a ti te agrada y si la respuesta es sí sigan adelante que no les importe que por eso me ponen a decir a mí muchas cosas porque él sabe que a mí no me importa lo que digan los demás sino lo que piensa él tan bello sí Señor es verdad a mí ya no me importa nada a mí nada solo tú Señor mi familia la coherencia tú sabes Señor que yo te amo que yo ya pasé mis pruebas y no quiero volver ahí nunca 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 Señor yo no quiero volver a vivir tanto dolor y tantos errores jamás en mi vida Señor jamás 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 yo voy a retroceder voy a estar firme hasta la muerte Señor tú sabes que conmigo cuentas hasta el fin de los días Señor hasta el final conmigo cuentas Señor yo soy una guerrera tuya yo soy una guerrera hasta el fin de los días yo soy que no te voy a fallar nunca te voy a fallar tan bello dice que quiere que todos reconozcan los errores que de los errores se aprende que no se sientan mal por haber pecado que lo importante es aceptar el pecado reconocerlo y no volver a caer pero que es que la humanidad es demasiado débil que Satanás es demasiado hábil que por eso él me ataca tanto a mí porque él sabe que yo no le tengo miedo y que yo no caigo en sus tentaciones y que yo les estoy enseñando a ustedes a que tampoco caigan dice que escuchen lo que les enseñamos que nosotros estamos escuchando la voz de Dios y que es una voz muy linda y que todos la pueden escuchar pero que solamente la escuchan los que están preparados en coherencia porque mucha gente va a decir que lo escucha pero es mentira solamente los que realmente están preparados escuchan la voz del Señor los que no tienen rabia ni odio en su corazón que nunca una persona con envidia y celos está escuchando al Señor ahí escuchas al demonio ay Señor gracias Señor nunca me dejes caer en ninguna tentación por favor nunca permita Señor que yo caiga en las garras de Satanás nunca más Señor nunca, nunca yo nunca más yo renuncio a eso para siempre Señor porque yo te amo a ti, a ti, a ti y te agradezco todo lo que soy todo lo que voy a hacer Señor y te agradezco a mi familia todo lo que me han dado Señor gracias Señor me está diciendo Señor que eso que yo acabo de decir es lo que Él quiere que ustedes también digan gracias todo el tiempo gracias, gracias, gracias para que reciban más gracias Señor gracias, gracias que agradezcan por su familia pero que no se vale agradecer por la familia de estar peleando no se vale decir gracias por mi esposa por mi esposo si siempre están peleando dice no quiero que peleen quiero que oren dice que quiere ponerles una penitencia a todos por la sanación de todos sus pecados y todos sus errores hasta el día de dice que van a ponerse en toda la tarea de aquí hasta el 31 de diciembre de no pelear de no pelear con sus parejas ni con sus hijos pase lo que pase dice que así haya una rabia así haya una angustia una tristeza un dolor una decepción que no peleen que miren al cielo y digan Señor te entrego este dolor esta tristeza pero que no peleen que si logran hacer eso hasta el 31 de diciembre les va a dar un premio a cada uno distinto lo que tanto le han pedido que si logran hacerlo hasta el 31 de diciembre ya de allí en adelante se vuelve un hábito y lo van a hacer para siempre y que las familias que logran permanecer sin pelear se les abre el mundo a muchas posibilidades se les abre un mundo a una cantidad de bendiciones grandes que ustedes van a decir wow no lo puedo creer que es esto porque no había caído en cuenta antes de mis errores y que va a ser muy hermoso que no todos lo van a lograr porque hay personas que no son capaces pero que muchos más del 50% de los que están viendo esto lo van a hacer porque son fuertes decididos y valientes y que crean que va a valer la pena que después del 31 de diciembre van a ustedes a contar los testimonios de lo que sucedió en sus vidas que muchos van a decir wow aquí está la mano de Dios que lindo Señor yo sé que ellos van a poder Señor yo sé que sí yo confío en que sí lo van a hacer Señor y yo les voy a ayudar yo les voy a enseñar bastante todo lo que tú me digas se lo voy a enseñar dice que una persona le está preguntando que si va a poder tener bebé la respuesta es el próximo año qué lindo súper qué bonito gracias Señor dice que se va a ir pero no sin antes quitar un dolor que tiene una persona en el brazo izquierdo en el nombre poderoso de Jesús sale todo el dolor que hay en su brazo izquierdo dice que te sueltes que es una atadura financiera sale en el nombre poderoso sale en el nombre poderoso de Jesús sale en el nombre poderoso de Jesús dice que tiene muchas sorpresas para todos nosotros todos 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 milagros en diciembre dice que va van a haber muchos milagros en diciembre para todas las personas que van a hacer caso y van a transformar su vida que les va a dar unos regalos increíbles que son tan lindos que todos ustedes van a poner los testimonios para que el mundo entero ay que lindo Señor que hagan las cartas y las pongan en los arbolitos de navidad la carta al Señor gracias Señor por todo lo que me has dado este año y te pido que y empiecen las peticiones y que recuerden que vamos a orar los unos por los otros porque juntos vamos a salir adelante que somos sus hijos y que Él nunca nos va a abandonar y te amamos Señor tanto 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 yo te amo mucho mucho Señor mucho mucho yo sé que todos te aman mucho y la Virgencita también gracias Virgencita hermosa porque tú nos das muchas fuerzas y muchas cosas maravillosas protege a nuestros hijitos Virgencita hermosa de toda la maldad que hay en este mundo no permitas que toquen a nuestros niños no permitas que toquen a nuestros hijos protege a nuestros hijos Virgencita hermosa dice que hagan el Santo Rosario por la protección de los niños que siempre siempre que no dejen de orar por sus hijos porque la oración de una madre es muy poderosa y que las que tienen hijos en las drogas que ustedes con los rosarios los pueden sacar que hagan el rosario con una sola intención que es sacar a sus hijos de las drogas del alcohol de la prostitución y que el Señor los va a sacar de allí que no se rindan y que les den en la comida agua aceite y sale exorcizado sin que ellos se den cuenta porque muchos están en las drogas porque alguien les hizo daño a ustedes y ellos recibieron otros porque tomaron su propia decisión pero cuando les cocinamos con los sacramentales el cuerpo se limpia y ellos comienzan a tenerle fastidio a las drogas y empiezan a vomitar cada vez que consumen drogas y se van a alejar de eso pero que tienen que orar si no oran y si en esas familias hay peleas no va a pasar nada pero si hacen lo que están diciendo ellos aquí está la virgencita tan bella que van a ver muchos cambios hermosos en sus vidas y que los regalos más lindos que van a recibir en la vida son que van a recuperar a sus hijos que hay muchas mamás que han hecho brujería dice eso no se hace no quiero que hagan brujería no quiero que busquen a nadie que lea cartas tabacos que prendan velas para nada las velas solo se prenden en acción de gracias y por peticiones acordes a la voluntad de Dios por la sanación por la gratitud por la protección no se prende para que nadie regrese para atar para amarrar nada de esas cosas dice que las personas que han hecho brujería si no se arrepienten se van a enfermar mucho que tienen que arrepentirse y que tienen que soltar a toda esa gente que le han hecho brujería y que aquí hay viendo el video mamás que han atado a sus hijos y que le están haciendo brujería a las parejas de sus hijos que eso no se hace que eso tiene un castigo muy grave que nadie quiere morir con ese pecado así que es mejor que se arrepientan antes de que algo pueda pasar gracias Señor ay Señor gracias danos tu bendición Padre dice que todos reciban la bendición en el nombre poderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que antes de dormir hoy todos hagamos el Santo Rosario en un envío que lo hagas amor en un envío y que todos se vuelvan a conectar que así como se conectan para esto que se conecten para orar que ahorita en el Santo Rosario muchos van a sentir más paz y más tranquilidad que Él está muy feliz de vernos orar la Virgencita también dice el Señor que amen a su madre que ella es hermosa dice amen a mi madre que ella es hermosa tan lindo nosotros la amamos mucho mucho ya se van ahí ay que hermosura wow ay me hicieron llorar wow bueno como les fue a todos en la conexión como les pareció tan lindo ay que bonito cuéntenme en ahí sus experiencias ay quedé mareada y quedé helada wow mucha liberación muchas cosas hermosas estos mensajes tan lindos tomen mucha ahorita mucha agua exorcizada la persona que me está escribiendo y que siente ganas de vomitar acuérdense tomen rápido agua exorcizada y vomiten que lo que necesitan es vomitar todo eso y los que no se liberaron es porque no han perdonado lo dijo el señor no han perdonado y no han sanado cuando perdonamos nos sanamos entonces hay que hacerlo con mucho amor a los que no les respondieron a sus preguntas estén atentos que en cualquier momento con un envío con una imagen con cualquier cosa que el señor les va a poner en el camino ustedes van a recibir mejor dicho inmediatamente el mensaje pero tienen que estar atentos ay que cosa tan linda pero que como con muchas ganas de llorar pero es la felicidad me siento tan feliz cuando el señor habla tan lindo bueno voy a seguir haciendo conexiones si no que estoy un poquito ocupado ustedes saben pero voy a seguir haciendo porque ellos hablan muy lindo y mucha gente se libera si te liberaste de algo cuéntame ahorita voy a poner una frase y dice y me dicen que sintieron que vieron y si alguien le habló manden al whatsapp de la oficina el testimonio para yo compartirlo porque es muy bonito es muy lindo ay tan lindo me encanta cuando me dicen cosas lindas que me dicen que se sintieron felices que están contentos el señor nos ama mucho a todos y él está muy feliz con esto que estamos haciendo así nos critiquen nos juzguen así mucha gente hable nosotros vamos a seguir adelante porque sabemos que estamos mejor dicho ayudando a muchísimas personas con todas estas cosas con la oración miren que hay más de 1300 personas conectadas voy a colgar y van a volverse a conectar ahorita en un ratico en el santo rosario que dijo el señor conéctense en todos porque dijo que así como se conectan para estos momentos se conecten también para el santo rosario ahí me dijo alguien que vio imágenes de un café el café eso es brujería hacen brujería con café con tabaco alguien de los que está aquí conectado vio a la persona que le está haciendo daño vieron a la persona que le está haciendo daño les mostraron la imagen lo vieron cuénteme en eso yo empecé al principio pero empezó a llorar lloré mucho ay tan lindo dejar el rencor hay que dejarlo ay alguien le preguntó por el embarazo y le respondió ay que lindo super lindo que chévere ay que bonito a quien más le contestó el señor quiero leer rapidito cuénteme a quien más le respondió siento mucha tranquilidad que bonito super me encanta todo eso que dicen que bueno que bonito un hijo ay Dios mío que bonito a quien más le respondió que más le dijo el señor muchas gracias por la conexión yo tuve una respuesta a mi pregunta que bonito muy linda las enseñanzas mil gracias ay que bonito me encanta listo hay que orar mucho por los jóvenes listo tenemos que hacer el rosario por la el rosario me dijo me mostraba ahorita que por la liberación de los hijos drogadictos pilas que el rosario ahorita va a ser por la liberación de los hijos drogadictos así que si tienes un hijo un sobrino alguien de tu familia drogadicto métete con toda que mi esposo ahorita va a romper todo eso y vamos a hacer cosas hermosas un abracito los amo con todo mi corazón de verdad que me encanta me encanta cuando ustedes sienten estas cosas porque sé yo que es el señor ahí poniendo la manito en ustedes y es hermoso chao chao